Esta hora de nuestro programa la dedicamos para hablar de la nutrición, hablamos de los snacks, hablamos entonces de otras formas de crear o de hacer divertida la alimentación de nuestras mascotas, pero muchas veces nos quedamos en el concentrado y hay muchas opciones en el mercado para darle alimento a nuestras mascotas. Precisamente hablamos de dietas como BARF, pero aquí hay una opción diferente porque la BARF es cruda y aquí tenemos una opción que sería entonces precocida. Manuela, bienvenida y cuéntanos entonces de qué se trata y cómo es entonces ese tipo de alimentación natural. Daniela, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, entonces les voy a contar, nosotros no somos BARF porque la BARF es una alimentación que es totalmente cruda y nosotros somos una alimentación natural, 100% natural, pero es precocida. Entonces en este momento nosotros tenemos una alimentación premium y una estándar. En la premium tenemos entonces tres sabores, tenemos pollo con avena que es este de la mitad, res con quinoa y res con zanahoria. Y en este otro lado tenemos la selecta evolución. La selecta viene por capas, entonces vamos a jugar a ser como el chef de la mascota, ¿cierto? Podemos jugar entonces a ponerle solamente las proteínas o solamente un carbohidrato o solamente hoy no queremos que coman proteínas sino vegetales, entonces también se puede hacer. Y tenemos la línea de los snacks. La que tú tienes en este momento son las salsaletas. Sirve como una salsa para combinar y cambiar como el sabor del concentrado. Se lo robó. O de la comida que se lo robó. De la comida que esté habitualmente o como una paleta. Aquí vemos entonces esta está completamente congelado, tú dices entonces puede servir como salsa o como una paleta. Esta por ejemplo, ¿de qué es? Esta es de durazno y por del otro lado es de fresa. Huele, huele a fruta. ¿Por qué es importante incluir también en la dieta de ellos fruta? Mira, es muy importante no solamente como casarse con una sola alimentación sino que tenga varios ingredientes. Se los puedes dar tranquila. Que tenga varios ingredientes porque como dicen por ahí en la variedad está el placer, ¿cierto? Pero es muy importante porque cada elemento, cada ingrediente va a tener un elemento muy importante para su nutrición. Entonces es muy importante la variación. Vamos a darle por aquí. Y nos va a quedar viendo. Muy bien. ¿Princesa? No, imposible. No, es que ella se quiere tirar al lago. Ah, muy bien, le gusta el agua. Sí. Continuemos entonces, Manu, hablando de este tipo de snack. Listo. Y en este tenemos los que se llaman los hunter bites. Por ejemplo, este se la comió todo. Este sí se lo come, es carne. Entonces, en este vamos a encontrar la misma presentación de los grandes, pero en los chiquiticos. Y la idea es que uno, si se los da congelados, también le pueda ayudar a limpiar los dientes. Muy bien. Aquí entonces estamos viendo el bloque. Hablamos un poquito sobre las capas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, en cada una vamos a tener dos proteínas, dos aportes de proteína, una fruta, una verdura y un carbohidrato. En esta, por ejemplo, tenemos res, zanahoria, arroz, guayaba, manzana y la otra proteína. Se fue. Y en esta tenemos las dos proteínas de res. No vamos a combinar pollo con res, sino son independientes. Tenemos pepino, quinoa y mango. Y en la de pollo solamente son proteínas de pollo, lechuga, pera y avena. Manu, cada quien decide qué alimentación darle a su mascota, ¿cierto? Sí. Y qué va acorde. Hablemos un poquito sobre la salud. Porque esto también influye en que sean perros más saludables. Claro que sí. Al ser una alimentación completamente natural, no tenemos ni conservantes ni preservantes, ¿cierto? Entonces. Ella está feliz. Ella está matada. Se nos va a tirar al lago, estoy segura. Entonces, como no tiene ni conservantes ni preservantes, vamos a estimular de una manera muy saludable y natural todo el metabolismo de los perros, toda la parte de los sistemas. Por ejemplo, la digestión. La digestión normalmente de los perros es muy traumática. Entonces, no hacen sino vomitar, tienen diarreas esporádicas, pero constantes, ¿cierto? En cambio, aquí con esta alimentación, no. Por ejemplo, algo que es muy chévere es la gastritis, ¿cierto? Les causa gastritis tener que dar comida solamente en la mañana y solamente en la noche. Y por lo general, los componentes de ciertas alimentaciones hacen que el sistema digestivo esté como alerta. En cambio, aquí, por ejemplo, con el menú de pollo con avena, es un menú que es muy ligero y es acorde para. Bueno, ahí que encontramos entonces una opción diferente, una opción para darle a nuestras mascotas saludable, natural, para las personas que estén interesadas en más información, para que tú les compartas y los eduques también, ¿dónde te pueden contactar? Nos pueden escribir o llamar al 310-513-0509 o nos pueden escribir por Instagram a arroba, el número 4, se dice forhunters.com.co.